Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana. Saludamos a todos los que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. También a quienes nos ven por TV Satélite Canal 4. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Roban más de 600 cabezas de ganado de la finca Bonanza en el municipio de Arauca. Las reces fueron llevadas a territorio venezolano. Autoridades buscan por aire y tierra el ganado hurtado. En la zona de frontera se realizan operativos. Habitantes de Arauca indignados con los concejales del grupo de las mayorías por hundir proyectos del día de la bicicleta. Era un proyecto sano para el municipio. Por daño en una de las electrobombas en la bocatoma de Encerpa, se presenta baja presión en el suministro de agua potable. Operarios de Encerpa tratan de arreglar este equipo. Administración Municipal aspira a recaudar 3.000 millones de pesos por las rebajas de intereses de impuestos. La campaña del 90% de descuento irá hasta el 21 de diciembre. Hoy se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Gobernación de Arauca realizó conversatorio en Arauca. 25 Triciclos se entregó alcalde del municipio de Saravena a la Asociación de Recicladores de esa localidad. 150 millones se invirtieron en la dotación. Durante el Día de las Velitas no se presentó ninguna persona quemada con pólvora. Esperan decreto de las alcaldías de la prohibición de la pólvora. Al parecer la guerrilla hurtó más de 600 reces de propiedad de la ganadera Sirenia Saray de Ataya, de la finca La Bonanza. Según la propietaria, el ganado fue llevado a territorio venezolano. Más de 600 reces fueron hurtadas durante el fin de semana en el municipio de Arauca. El ganado es de propiedad de la ganadera Sirenia Saray de Ataya. Efectivamente se produjo un robo de ganado considerable en la finca Bonanza de mi propiedad, que está ubicada en la vereda La Maporita del Corregimiento del Caracol. Eso ocurrió el 9 de diciembre entre la medianoche y la madrugada, en donde en primera instancia se creyó que era en la finca de los hermanos Lomónaco Balbuena y empezamos sobre el tema a revisar y con el ejército y la policía a mirar qué podía haber pasado. La propietaria del ganado hurtado Sirenia Saray de Ataya aseguró que los animales fueron llevados a territorio venezolano por el rastro que dejaron a orilla del río Arauca. Y efectivamente se encontró pues un rastro considerable de mucho ganado, que salía era de mis potreros y pasaban por la finca Balbuena de los Lomónaco hasta llegar a un paso en el río Arauca. Ahí tiraron el ganado hacia Venezuela y pues sale a la isla Guardulio, ya en territorio venezolano. En primera instancia pues nosotros vemos que un potrero, en donde yo tenía unas 600 reces de ganado, Cebu fue vaciado completamente, pero en la medida en que iban arriando ganado pues se encontraba el caos, el desastre ganado en los potreros de Otorino, Lomónaco, ganado de él también. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos con el ejército y la policía ayer en todo el día tratando de mirar toda la situación y hoy pues se trabaja todavía parando los ganados para mirar en los otros potreros cuánto ganado falta, pero una situación muy difícil, muy crítica, sobre la que hemos estado trabajando con las autoridades colombianas. Según Sirenia Saray, ella tiene amenazas por parte de la guerrilla del ELN. Pues mire que efectivamente ustedes conocen que yo tengo amenazas contra mi vida, por los grupos al margen de la ley, por el ELN, y habían unos últimos rumores que yo había tenido conocimiento de que el Ejército de Liberación Nacional me iba a robar el ganado de bonanza. Sobre eso yo tenía una preocupación, lo había expresado a las autoridades, estaba sobre ello, pero mire que desafortunadamente se cristaliza ese robo el pasado domingo. Las autoridades realizaron operativos en la zona donde fue hurtado el ganado, en la finca La Bonanza, de propiedad de Sirenia Saray. Pues en medio de la dificultad que significan las relaciones entre dos países hermanos y un mismo llano que es el llano apureño, pues hemos tratado de hacerlo. Las autoridades están sobre ello y se siguen haciendo todos los operativos en la zona pues para tratar de dar con el paradero del ganado. Aunque sabemos que pasó a Venezuela, ya la policía y el Ejército estuvieron hasta el lugar en donde llegó el rastro porque, bueno, el llanero entiende que por donde pasa una cantidad grande de ganado, pues el rastro que deja bastante, se pudo pues hacer, seguramente unos videos tienen ellos, en donde el ganado cayó al río y salió al lado venezolano, dejando pues todo un rastro ahí. Y se está sobre ello. Yo pues pido la solidaridad de todo el gremio ganadero, de los amigos en Colombia como en Venezuela. Nosotros aquí en Arauca, pues yo creo que no hay familia que no tenga su abuelo o su abuela, que sea venezolana, su abuelo colombiano. Y estamos en esta situación, ojalá Dios quiera y podamos recuperar porque entiendan ustedes que es el trabajo de toda una vida y una vida honesta. Esta finca queda ubicada en la vía que comunica el municipio de Arauca con el corregimiento El Caracol en jurisdicción de la capital araucana. Por aire y tierra, las autoridades del departamento de Arauca buscan la ubicación del ganado que es hurtado en una finca del corregimiento El Caracol, en el municipio de Arauca. Ya se logró establecer contacto con el cónsul de Venezuela. El ejército y la policía nacional llegaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones y los operativos para dar con los responsables del hurto de estas cabezas de ganado. Bueno, inicialmente recibimos la información a eso a la una y media de la tarde. Procedimos a tomar contacto con los propietarios de este ganado y enviamos a nuestro grupo de carabineros a la zona. Llegaron a la finca y en compañía de los propietarios y los mismos empleados de allí de la zona procedieron a hacer la búsqueda en horas de la tarde, incluso en horas nocturnas, de este ganado. Ellos lo que encuentran es un rastro que pareciera que indicara que este ganado fue pasado al vecino país. El comandante del departamento de policía de Arauca manifestó que se hizo contacto con el cónsul de Venezuela en Colombia. Tomamos contacto con nuestro cónsul venezolano aquí en Arauca, a quien se le pidió muy amablemente su apoyo, su colaboración y de manera decidida nos estuvo atendiendo este requerimiento. De igual forma, pues se han hecho las coordinaciones con fuerzas militares para que en la zona se haga todo un rastreo de este territorio, pues siempre es una zona bastante extensa. Y en el día de hoy estábamos haciendo un sobrevuelo con uno de los propietarios en una aeronave, la Policía Nacional, a ver, pues teniendo en cuenta la extensión del territorio, y a ver si logramos detectar desde el aire este ganado y el resto de ganado, que también es propio de ellos, que realmente se encuentre en la finca de ellos. El alto oficial aseguró que aproximadamente fueron unas 600 reces que fueron hurtadas. Bueno, la doctora Sirenia, ella nos manifiesta que inicialmente tiene un reporte de 600 cabezas de ganado. Es el reporte inicial. Ellos hablan de que de todas maneras tienen como propiedad más cabezas de ganado allí en la zona, pero es el reporte inicial que ella nos da. Pues como la zona es bastante extensa, todavía están en proceso de verificar que todo lo que es de propiedad de ellos se encuentre en la zona. Al parecer sería la guerrilla del ELN quien hurtó el ganado de propiedad de Sirenia Sarayda Talla. Bueno, la doctora Sirenia, ella dice que ha sido en su momento amenazada por lo que son los grupos al margen de la ley, especialmente lo que es el ELN, pero pues estaríamos por concretar esta afirmación. Lo que tenemos cierto es que para mover 600 cabezas de ganado, pues se requiere de una buena cantidad de personas que a caballo hayan realizado esta actividad y que seguramente lo hicieron en horas nocturnas. Las autoridades continúan con los operativos en la zona de frontera con Venezuela para dar con los responsables del robo. Y la comunidad araucana indignada con el grupo de concejales de la mayoría por hundir el proyecto de la creación del Día de la Bicicleta en Arauca. Salimos a las calles a indagar sobre el tema. El proyecto por el cual se implementaría el Día de la Bicicleta en el municipio de Arauca y que fue presentado por la bancada del Partido Cambio Radical del Consejo Municipal de Arauca y quienes pertenecen al grupo de la minoría, fue hundido por el grupo de la mayoría del consejo. Bueno, me parece que es un acto de solidaridad con el pueblo araucano, con el medio ambiente, ya que el uso de la bicicleta estimula primero el deporte y segundo, mejora la calidad ambiental de la gente, de nuestro pueblo. Entonces, tomar una decisión de esas yo creo que es algo que no está bien hecho porque realmente si los concejales están para defender los derechos del pueblo para trabajar por el pueblo araucano, creo que haber hundido un proyecto de estos tan importante es una irresponsabilidad por parte de estas personas que hicieron esto con Arauca. Bueno, me parece algo, no sé qué se basaría en ellos para suspender ese Día de la Bicicleta no se pueden acostumbrar a todo ahora en carro o en moto, no, el Día de la Bicicleta pues ayer ha sido algo espectacular aquí para Arauca. Noticias La Lupa Araucana revela los nombres del grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca que hunden cualquier proyecto que es presentado por los de la minoría. Los que votaron negativo a este proyecto del Día de la Bicicleta lo encabeza César Latorre, Andrés Carvajal, Diana Guerrero, Fernando Corce, Daniel Rodríguez, Liliana Sánchez, Santiago Díaz, Dani Linares y Óscar Franco. Según Dios no tuvo los votos. ¿Por qué no los votos? No tuvo los votos. ¿Cómo le vaya a decir? Yo le digo por qué voté yo negativo, yo no estoy de acuerdo. Listo, pero los demás consejales tendrán ya la posición de ellos. Yo no voté, yo voté negativo a ese proyecto. Mientras que el grupo de la minoría y que votaron positivo a este proyecto lo encabeza Andrés Padilla, Lina Garrido, Alexis Álvarez, Ramón Escalante, Frey Zocadagüey y Paul León. Carlos, fue un voto positivo. Realmente este es un proyecto que no busca más que darle un día saludable a los araucanos, un día donde Arauca le aporta el medio ambiente y no generemos más gases por parte de los vehículos. Yo creería que ese era un proyecto que más que buscar un vínculo personal o un beneficio personal, buscaba un beneficio a los araucanos, al medio ambiente, a los grupos de los ciclistas que hay aquí. Y era un incentivo a la cantidad de ciclistas que tenemos en este momento en el municipio de Arauca. Noticias La Lupa Araucana indagó a personas que diariamente montan en bicicleta sobre este tema y vean lo que opinaron. Bueno, por un momento nos alegramos como practicantes de este lindo deporte como es el ciclismo, cuando vimos la iniciativa del Consejo Municipal que buscaba que el municipio de Arauca tuviera un día de bicicleta donde todos pudiéramos andar en bicicleta, dejar de un lado el carro, las motos, y poder contribuir al medio ambiente y también al estado físico y a la actividad física de los araucanos. Y pues por desgracia nos dimos cuenta que por, no sé si será por cosas de poder que está pasando en el Consejo, decidieron hundir el proyecto. Es lamentable que estas iniciativas que buscan incentivar el deporte, que buscan incentivar la actividad física, que generaría mejorar la calidad del medio ambiente en el departamento, especialmente en la capital, sucedan solamente por celos políticos. Esperemos que el próximo año la retomen y que podamos los araucanos tener una iniciativa de estas y que se promulgue como lo está haciendo el municipio de Tame. Este proyecto que se miraba con buenos ojos en el municipio de Arauca, lastimosamente lo hundieron unos concejales que no piensan más allá de la nariz, sino por roces personales y no piensan en la comunidad ni en el medio ambiente. Y vamos a una pausa para comerciales y en minutos regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Mi gente linda de Arauca, la invitación es pa' que se totiende la risa por primera vez, don Gediondo, Dios mediante, este jueves 20 de diciembre, 8 de la noche, centro de convenciones, Los Libertadores. Allá nos vemos, pa' que se totiende la risa, la abuela pa'l que no vaya, y estaremos con el gallo de la señorita Melina. ¡Ja, ja, 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 ja. Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y la baja presión del agua potable que se presenta, es por causa del daño en una electrobomba, en el sitio de captación del agua, en la bocatoma. Los operarios de EMSERPA ya se encuentran realizando el mantenimiento de este equipo. Por el daño de una electrobomba en el sitio de captación de agua de la bocatoma, del municipio de Arauca, se viene presentando falla en la presión del servicio de agua potable. Sí, desafortunadamente nosotros tuvimos un impase el día domingo, en la tarde, con una de las electrobombas que nos surte, o sea, que hace la captación y que nos surte de agua a la planta de tratamiento de EMSERPA. Estamos trabajando en el arreglo de esta electrobomba, entonces yo creo que en el transcurso de hoy vamos a tener un normal funcionamiento, una normalidad en la presión de toda la tubería del sistema del municipio. Según el gerente de la empresa Servicios Públicos Arauca en SERPA, en algunos sectores de la capital araucana, el agua estaría llegando sin presión. No, son partes. Nosotros tenemos dos redes directas, por llamarlo así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros llegamos a nuestra capacidad máxima, que son 210 litros por segundo, que captamos del río Arauca y que ella nos llena los tanques de tratamiento del agua potable. Al fundirse o al no tener una electrobomba, estamos trabajando solamente con una. Eso quiere decir que nuestro flujo promedio de esta electrobomba va a ser de 120 a 150 litros por segundo. Entonces, nuestro tanque de distribución, que es un tanque bastante pequeño, no tiene la capacidad para llenarse. O sea, esta electrobomba no nos surte los 210 litros por segundo, no nos llena lo necesario el tanque para nosotros distribuir al 100% las dos redes que tenemos en el municipio. Entonces, básicamente, ese es el problema. Estamos trabajando a medias con una presión, yo creo que casi el 35% no más, pero en el transcurso del día va a estar solucionado. El funcionario manifestó que el daño de la electrobomba se debe al uso que se le da a este equipo todos los días. No, es el uso normal, una electrobomba, una hidrofly, dentro de la cual es una electrobomba que, como ellas están ahorita en la intemperie, como todo el mundo sabe que no tenemos barcaza, están ubicadas en un puerto hecho ahí donde estaba la barcaza, entonces, pues nos está presentando unas fallas. También toca destacar que el nivel del río Arauca está muy bajo, ya entramos a pleno verano, entonces, pues eso afecta también la actividad normal de la electrobomba y puede generar algunos daños. Los técnicos de la empresa de Incerpa, durante el día realizan la reparación de la electrobomba para poder llegar a un 100% la presión del agua. Y la Secretaría de Hacienda Municipal aspira a recaudar 3.000 millones de pesos con el descuento del 90% de deudores morosos en impuestos. La promoción irá hasta el 21 de diciembre del presente año. A la Secretaría de Hacienda Municipal de Arauca han llegado muchas personas a cancelar sus impuestos o la rebaja del 90% de los intereses moratorios hasta el 21 de diciembre irá el descuento. Mire, la gente ha tenido mucha aceptación en ese sentido porque sabe las bondades de ese sacrificio que hace la Administración Municipal de otorgarle un 90% de descuento en intereses y sanciones. Esos no se dan constantemente, eso es una excepción y hay que aprovecharla. Es prudente que la gente, si bien es cierto que esto es una época de Navidad, pues hay que hacer un sacrificio. Y el sacrificio redunda en evitarnos dolores de cabeza hacia futuro. Invitamos a la comunidad para que se acerque a la Administración Municipal. 90% hasta el 21 de diciembre es una rebaja, un descuento inmenso que si no lo aprovechamos sacrificando algunas cosas para esta Navidad tendríamos dificultades el próximo año. El Secretario de Hacienda Municipal afirmó que se inicia una campaña publicitaria para que las personas se acerquen a la Secretaría de Hacienda a hacer sus pagos. En este momento es que vamos a iniciar una publicidad por parifoneo en medio de las dificultades económicas que se tienen para que la gente tenga conocimiento del mismo. Yo soy optimista de que en este mes nosotros podamos obtener los resultados no tanto para las arcas del municipio sino para que la gente se beneficie de ese descuento grande para que la gente esté al día con sus impuestos y evitemos los cobros coactivos. La Administración Municipal aspira a recaudar unos 3.000 millones de pesos durante estos descuentos. Nosotros aspiramos a recaudar mínimo 3.000 millones de pesos ya tenemos alrededor de la mitad esperamos que en el transcurso del mes completemos esa meta. El funcionario invitó a los deudores morosos a que se acerquen y puedan aprovechar estos descuentos otorgados por la Administración Municipal. No todas las veces se dan estos descuentos cuando son esas promociones digámoslas así, promociones esas bondades de la Administración hay que aprovecharlas y esos descuentos, mi viejo del 90% hasta el 21 de diciembre y el 40% hasta el 31 de diciembre no se vuelven a dar entonces aprovechemoslo señores contribuyentes hagamos el esfuerzo es un sacrificio para bien de ustedes bien de sus hijos bien de sus bienes bien de su patrimonio. La campaña irá hasta el 21 de diciembre con el 90% de descuento y luego se le dará un 40% de descuento Y con un conversatorio la Gobernación de Arauca conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos la Defensoría del Pueblo entregó informe de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en esta región del país. La Oficina Asesora de Paz del Departamento de Arauca realizó un conversatorio con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos La Oficina Asesora de Paz y Convivencia del Departamento de Arauca en coordinación con la Secretaría de Gobierno Departamental hemos hecho gestiones a nivel nacional para que la Oficina de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Ministerio del Interior se vincularan a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en el día de hoy es así como a través de esa coordinación de esas gestiones nos han contribuido para la realización de este evento que estamos llevando a cabo en el Hotel Nova Par con la asistencia de delegaciones del municipio de Arauca y de todos los municipios que hacen parte de la geografía de nuestro departamento. A este conversatorio de Derechos Humanos asisten funcionarios del Gobierno Nacional que por conexión aérea no pudieron llegar a la hora indicada. Pues el doctor Luna del Ministerio del Interior por cuestiones de conexiones aéreas no alcanzó a llegar en las horas de la mañana pero viene en la ruta Yopal-Arauca porque consiguió vuelo, fue por Yopal esperamos que nos acompañe a partir del mediodía por parte del Ministerio Lastimosamente la doctora Grace Serrato de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos no pudo asistir pero igual están contribuyendo y colaborando para que el evento sea todo un éxito y realmente se siga promulgando la defensa la importancia que tienen los derechos humanos para nuestras comunidades para cada una de las personas que compartimos la vida en el departamento y en Colombia. El asesor de la Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca explicó la programación durante el día Hemos dispuesto una programación bastante importante nos está colaborando también MAPOEA COICA la Universidad Nacional igualmente el doctor Frédito Cora y la Justicia Especial para la Paz con la doctora Helen García y las autoridades militares y policivas el señor alcalde de Saravena quien está con nosotros igualmente nuestro representante Vicente Carreño y lo que queremos realizar es un conversatorio con miras a que la comunidad los líderes las lideresas y todo cada una de las organizaciones defensoras de derechos humanos tengan la oportunidad de expresar lo que realmente sienten ha sucedido y puede suceder o está pasando en el departamento en relación a los derechos humanos el comandante del departamento policía de Arauca también asistió a este importante evento la policía nacional no solamente en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales sino que llevamos por dentro porque también somos seres humanos que lo que debemos siempre es velar por el respeto de las personas independientemente de su condición de su raza de su sexo es allí donde en el respeto de la esencia de los derechos humanos muy seguramente forjaremos paz en nuestro país la programación se cumplió durante todo el día y donde la defensoría del pueblo regional Arauca entregó una radiografía del departamento de Arauca en violación de derechos humanos no se desconecten vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con más información aquí en su noticiero virtual la lupa araucana diputado José Trinidad Sierra por un Arauca unida y productiva diputado Hernando Henao liderando nuevas ideas para el departamento de Arauca diputado Leison Botilla defendiendo la salud del departamento de Arauca Enelar Enelar llega a su puerta con facturación en sitio ¿qué es facturación en sitio? es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios más información en www.enelar.com.co Enelar energía que humaniza el desarrollo Jesús Daniel Rodríguez trabajando por el departamento de Arauca experiencia gestión y compromiso presidente del consejo año 2019 Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad es una empresa araucana de recaudo y mucho más balotos y pagos confiables recibidos en el ar Pago Express Pago Express les desea felicidad Pago Express Pago Express les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Hernandario Camacho alcalde del municipio de Tame cumpliendo con su programa de gobierno Tame somos todos y con unos triciclos la alcaldía de Saravena adoptó a la asociación de recicladores de esa localidad este sería el primer municipio del departamento en beneficiar estas familias que viven del reciclado La administración municipal de Saravena entregó unos triciclos a la asociación de recicladores del municipio de Saravena con el fin que hagan el reciclaje en las diferentes calles de la ciudad Es un programa que hemos avanzado dentro de lo que tiene que ver con el medio ambiente entonces se hizo se construyó una asociación de recicladores en Saravena en la cual a ellos se les capacitó como en la parte asociativa y posteriormente se capacitó en la parte ya de ingresos o sea para tener los proyectos productivos y como la actividad de ellos es reciclar entonces iniciamos por ahora de capacitarlos llevarlos y a los que estuvieron capacitados los dotamos de sus respectivos uniformes con sus respectivos elementos y se les entregaron unos carritos para que ellos cumplan esa función tan importante en el medio ambiente mire es un trabajo tan hermoso porque nos ayudan a a separar las basuras y quisimos entonces realizar esta actividad este es el primer paso para iniciar con la parte cultural de Saravena que aprendamos a seleccionar las basuras y así ahora mismo a estas personas le vamos a entregar la bolsita que le corresponde para que ellos no tengan que estar esculcando en los basureros el alcalde del municipio de Saravena Yesil Lozano aseguró que por el momento se beneficiaron 25 miembros de esta asociación por ahora leímos 25 dotaciones completas con carros uniformes y todo pero esperamos en este momento estamos avanzando para una segunda fase que la hacemos en el próximo año para entregarle a todos los 59 que hacen parte de la asociación el burgo maestre manifestó que se invirtieron 150 millones de pesos para la dotación esta inversión está por como 150 millones de pesos en lo cual está como le digo capacitación dotación y la implementación del programa que está llevando con la empresa ECAS que es una articulación entre la empresa servicios públicos domiciliarios y la administración municipal la alcaldía de Saravena aspira en los próximos meses dotar a los restantes de la asociación de recicladores de esta localidad en el departamento de Arauca hasta el momento no se ha presentado ninguna persona quemada con pólvora la policía nacional dio algunas recomendaciones para esta temporada de fiestas de fin de año durante la conmemoración de la noche de velitas en el departamento de Arauca no se presentó ninguna persona quemada por pólvora ni vela según el reporte de las autoridades aquí es importante destacar que hubo digamos un comportamiento muy adecuado de parte de los ciudadanos araucanos de todos los habitantes no tenemos reporte alguno de algún ciudadano menor de edad por parte de los establecimientos de salud que haya ingresado como lesionado afectado o herido producto de manipulación de pólvora pues lo cual es bastante exitoso porque digamos es una muestra de que efectivamente el no uso de esos elementos va a garantizar el bienestar de todos los ciudadanos de otro lado el comandante del departamento de policía Araucario algunas recomendaciones durante las festividades de fin de año bueno indiscutiblemente primero mantener la comunicación directa con las autoridades no dejarse caer por las redes sociales está circulando mucha información de redes sociales que lo que buscan es engañar a las personas les diría que tomen contacto directo con las personas que pueden dar una versión oficial sobre hechos ejemplo a veces promueven hacen promociones de descuentos de precios pero no se sabe y no hay la almacena aquí en Arauca pues hay que llamar verificar constatar preguntar con otros vecinos antes de atreverse a darle creibilidad a todo lo que circula en redes sociales lo otro pues estar muy pendiente de nuestros niños de todas maneras aunque es un tema familiar los que más disfrutan de todas estas actividades siempre serán nuestros adolescentes y nuestros niños la policía nacional adelanta operativos para contrarrestar la venta de pólvora por la temporada de navidad no hemos tenido todavía incautación de pólvora pero estamos trabajando de las manos con las administraciones municipales toda vez que en ellos quedó un compromiso de efectivamente sacar un decreto una norma administrativa que nos permita a nosotros hacer la incautación de los mismos en los próximos días se espera el decreto de las administraciones municipales sobre la producción de la venta de pólvora y hasta aquí una nueva emisión de su noticiero La Lu Paraucana agradecemos a todos aquellos que se conectaron a través de nuestras redes sociales también por la señal de TV Satélite Canal 4 feliz noche para todos que se encuentran